Hola, bienvenidos, yo soy Chesu y esto es Dramas por Yo. Durante este capítulo tendremos un total descontrol en la relación de Hakyong con Shiwo como en el clima, ya que la alerta por los tifunes continúa. Pero recordemos que no hay un pronóstico exacto, por ende, todo es preocupación en el cuartel general y en el cuartel de la isla, donde se encuentra la parejita protagonista, la cual no está pasando por un buen momento y recordemos que le pidió que se separen, aunque Hakyong no se siente segura de dejarlo ir. Después de una charla en la que el muchacho expone sus argumentos y ella no está del todo de acuerdo, Hakyong se encuentra con su suegro con el cual habla por unos minutos, pero no pasa nada relevante. Eso sí, ella reflexiona acerca de los diferentes tipos de padres que existen y que ella conoció dos tipos no muy buenos. Por el tema del tifón, todo está bastante sensible ya que necesita obtener datos correctos para dejar de dar pronósticos erróneos, algo que desde que sumió la capitanía Hakyong no dejan de hacerlo. Durante un momento y por error del cuñado Hakyong, la directora del cuartel de Yeshu regaña a Hakyong, ya que resulta que su subordinado subió un archivo del diseño de un pingüino que su hermana había hecho. Esto provoca que Hakyong se entere de varias cosas, como que el señor Eom se divorciará. La señora Oh tiene problemas con su marido y su cuñado, no puede concentrarse, y la otra chica no puede disfrutar de su juventud. Todo esto se lo menciona a la directora del lugar, con la cual no tiene una buena conexión, y solo se mencionan las dificultades de ambos equipos, siendo los de Yeshu los más afectados por el clima, ya que tienen varias cicatrices en su cuerpo. Por su lado, el señor Eom trata de dar todo de sí, y en un momento muy torpe de su parte, por no saber cómo manejarse, logra que su esposa le dé dos meses de prueba, por así decirle, para intentar que su matrimonio funcione. Esto se debe a que él intentó hacer buenos gestos por su familia, además de que su hija está muy contenta por lo que su padre hace. Ah, pero los problemas nunca acaban en esta historia, ya que la periodista tiene sus propios problemas con su esposo, el cual no revela lo que realmente quiere decir, y cuando ellos van a la casa de su esposa, él decide pedirle de rodillas que se vuelva con él a Seúl. Parecía que no lo iba a hacer, pero como su hermano estaba mirando semejante escena, decide llevárselo para adentro y afirmarle que lo hará. Aunque nada se soluciona, y por la noche el padrastro de la joven, casi golpea a su marido para hacerla llorar e gritarle. Como siempre, este hombre no sabe cómo expresar lo que siente, además de que habla como un desquiciado. Detesto mucho esta parte de él. De este momento, debo mencionar que la periodista le dice a su padrastro, Apa, lo que alegra al señor, ya que ella siempre estuvo distante de él, por pensar que no la quería como a su hermano. Como tramo final, vemos que los problemas del clima no cesan, y por esto deciden tomar una medida drástica, medir el clima con una sonda en forma de globo, algo que el jefe de Hakeon le dice que no será de gran ayuda, pero ella insiste. Por esto terminan yendo al mar a levantar el globo. Todo parecía que no iba a funcionar, pero logran alzar este objeto, el cual da datos más precisos. Es así que la directora del cuartel de la isla, le deja toda la responsabilidad a Hakeon, la cual, segura de sí misma, imparte un nuevo pronóstico más certero. Debo mencionar que el señor Eum, ve esperanza en su familia, ya que, todos tienen un enfoque diferente, y la más feliz con esta decisión, es Bomi, la cual nuevamente decide comer algo que su padre le invita. Por otro lado, tenemos a la hermana de Hakeon, la cual, después de escuchar que su amorcito se siente confundido, por todo lo que vivió en el cuartel, ella decide besarlo y decirle que le gusta. Estos dos deciden pasar el rato juntos, y parece que su relación seguirá por mucho tiempo más. Ya para el final del capítulo, vemos que todos vuelven y descubren, la relación de Shiguo con Hakeon, y que por esto, él decide ir a verla, encontrándose con su suegra, en la casa de su amorcito, la cual le muestra una prueba infalible, de que ellos salen. Además de que la madre de la periodista, limpiando el cesto de la habitación de su hija, nos deja ver que la muchacha, estaba tomando medicamentos, para mujeres embarazadas. Antes de finalizar con este resumen, debo mencionar que, ahora es Hakeon, la que le dice a él, que se separen. Además de que, la señora O descubre que su marido, la estaba engañando, y no estaba estudiando, cuando él decía que lo hacía. En fin. Un capítulo bastante tranquilo. Regularmente los últimos capítulos fueron así. No sé si están perdiendo calidad, o si mi ánimo por verlos, está disminuyendo. Pero es todo un tema resumir este drama, ya que hay muchas reclamaciones de Aidy. Por suerte no afectan al canal, pero sí son bastante molestas. Voy a tratar de hacer todo lo posible, no quiero decirles esto, pero si desmonetizan o bloquean este video, será el último que verán de esta historia, hasta que consiga una forma más correcta, de mostrarles los resúmenes. Si no, me veré en la difícil decisión, de solo mostrar imágenes sacadas de Google. Algo que le sacaría mucha la magia a los resúmenes. Pero bueno, veremos cómo funciona este video. Si les gustó, dejen un like, suscríbanse que esto me ayuda un montón, y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!